Hola, ¿qué tal? Soy Dani de nuevo y después de unos seis meses o incluso siete meses que hace que no grabo, bueno, que no grabo, que no aparezco en pantalla, pues aquí de nuevo un adelanto, un pequeño adelanto porque dentro de pocos días voy a retomar otra vez estos vídeos de HaciendoElSueco.com y nada, me volveréis a tener por aquí dentro de poquitos días. Así que, estad atentos. ¡Hasta luego!